En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, funciones como contratación de personal, pago de nómina y seguridad social eran asumidas por el Departamento de Tesorería, a las cuales se les denominaba Recursos Humanos. Para el año 2012, debido al acelerado crecimiento de la Iglesia y del personal que trabajaba en su parte administrativa, el Consistorio de Ancianos acordó con formar oficialmente el Departamento de Talento Humano. El objetivo de este departamento es el de mantener en un nivel adecuado al personal calificado e idóneo para suplir satisfactoriamente las necesidades administrativas de la organización, permitiendo que desarrollen sus habilidades y capacidades para así lograr la eficiencia y competitividad. En esta área se atienden las necesidades del personal que debe asumir la Iglesia para su cabal cumplimiento de deberes ante el pastorado y el Estado. Además, vela por la buena infraestructura de la organización, tanto en la sede nacional como en las sedes distritales, generando un lugar seguro para trabajar. En el departamento también se trabaja la selección y contratación del personal. En la contratación del personal tenemos empleados administrativos que están aquí en el centro administrativo y también otros que se contratan a nivel distrital. Se procede a informar a la persona seleccionada e iniciar las afiliaciones correspondientes. Afiliaciones a EPS, a pensión, a ARL, caja de compensación y también la afiliación de los beneficiarios que tienen en el momento. Desde este departamento se realizan los perfiles de cargo correspondientes, actualización y socialización del reglamento interno de trabajo. También cuenta con un plan de bienestar para sus empleados en el que se puede encontrar capacitaciones, auxilios de estudio, kit escolar para los hijos de los trabajadores, desarrollo del programa familiar, entre otros. Todo esto en pro del buen ambiente de los empleados administrativos de la organización. De igual manera se encarga de la correcta contratación de los trabajadores que requieran las congregaciones en todo el país. También tenemos otros empleados que se contratan para las congregaciones, de manera que podamos legalizar todo ese trabajo informal que se está realizando. Lo que nosotros les estamos presentando es que legalicen esta contratación, es muy económica y es legal ante el Estado. En los distritos nosotros les mandamos todos los requisitos de qué es lo que nos deben de enviar y ya nosotros nos encargamos de toda esa contratación. Todo tipo de vinculación laboral, de prestación por servicios, se realiza a través de este departamento. Ninguna congregación u oficina distrital de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia puede hacerlo de manera independiente. El área de talento humano, aquí pues en el centro administrativo, lo conformamos. Dos empleados de servicios generales, un jardinero, un auxiliar de mantenimiento, dos auxiliares de talento humano, uno que se encarga del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la otra compañera se encarga de todo lo que es nómina y seguridad social. En la actualidad la Iglesia cuenta con más de 200 personas vinculadas en su parte administrativa, entre los que se encuentran personal del centro administrativo, sedes distritales, congregaciones, empleados de servicios generales, aprendices del SENA y practicantes en formación. Continúe en próximos videos con este recorrido conociendo el funcionamiento del Centro Administrativo Nacional CAN de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!